Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes Le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería Radio Buchirca.se Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría Radio Buchirca.se Y Radio Buchirca, Radio Buchirca como se leería O Radio Buchirca como se leería Si lo leyéramos en sueco .com Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail LATERTULIAESTOCOLMO Arroba .com Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo Y ahora un mensaje de la redacción de Radio Buchirca Ella nos pide que hagamos llegar a nuestros oyentes la siguiente solicitud ¿Le gusta la radio que está escuchando? ¿Quiere que vivamos? Entonces aproveche la oportunidad para ayudarnos Convirtiéndose usted en miembro de apoyo Hágalo haciendo llegar a nuestra organización El monto de 100 coronas suecas Use para ello el número SWITCH 12-33-57-67-32 Repito el número de SWITCH de Radio Buchirca 12-33-57-67-82 De más está decir que estas 100 coronas Se emplearían solamente en apoyar los pagos Por gastos de emisión y local No para lucro Ni siquiera salario De quienes hacemos y haremos este programa Mientras tengamos recursos necesarios Gracias por su denuncia Donde hablamos de lo humano y lo divino Yo voy a empezar por endulzarte con mi melodía Para después soltarte toda mi porquería Número uno Antigré la hipocresía Número dos Avalé tu te conoía Como yo soy necrita No me quemo Tú con tu cara de papel Yo no es complejo Rap, rap, rap La Dan Blanche MC Combinación entre la pana y Pari Yo vine para vos solicitar una revisión Que me la vuelvas a meter Quiero una visa Yo soy consciente que mi actitud te risa Muerta de risa Las gentes se brisen Yo soy una mujer de la tierra Una sirén en la mer Una gran danda a Noel C'est un bon marzo de viande dans mon congelo Estoy cansada y fue puta colonel Se se revienden, se meten tous ensemble La vérité, tu cara es culo, no me engaña Avec le ton, avec le ton, ça va a changer Pero apúrate que me duelen los pies Dice Macron que tú estás bien, que él no está loco Pero tiene el pueblo francés comiendo poco Je m'engage avec vous, je donne mon sang Y ma vagina por color y el desenfant Dice Macron que tú estás bien, que tú estás bueno Pero tiene el pueblo francés comiendo huevos Escútenme, écútenme, je pa' finino On jette la pierre y après on dit que yo no fui, no Soy azúcar, tableta y perejilo Un bon marzo de camembert a consumido Je suis la pobre vivante dans l'exilo Que le pone la salsa a domicilio De chocolate, chocolatico latino Ne lleve papel de consumer, tengo mi estilo Monsieur, madame, merci beaucoup, ya me despido Soy la dame blanche, madame, empinar del río Eh bien, merci beaucoup Y merci, merci, merci beaucoup Y merci, merci beaucoup Y merci beaucoup Je vais mal crucer pour l'aperitivo Con la photo souvenir, por amor al vino Yo estoy metando un blanche, si necesario Me fondro en la mazel por un salario Me fondro en la mazel por un salario Yo estoy meto en la mazel por un salario Y yo me fondro en la mazel por un salario Y yo me fondro en la mazel por un salario Y yo me fondro en la mazel por un salario Y yo me fondro en la mazel por un salario que, paradójicamente, se hace llamar la Dame Blanche, la Dama Blanca. Se trata de una canción en la cual bien se le podría cambiar en su texto el nombre del presidente de Francia por él de Cuba y tendría pleno sentido. Incluso se le haría honor a su título de exiliada. Pero no es así. Y no quiere decir que no aprobemos, por el contrario, si lo hacemos, que los cubanos intervengan en la política nacional de los países a los cuales emigran. Lo que nos gustaría, que de la misma manera que pueden ser críticos en las democracias formales con los gobernantes, también lo fueran con los que dejaron detrás. Pero si hemos elegido como acompañante musical en esta tertulia de Estocolmo a la cantante, flautista y percusionista Yaité Ramos Rodríguez, que es el verdadero nombre de la Dama Blanca, no es por su forma de pensar política, sino por su talento musical indiscutible. Y también por aquellos factores de su vida que puedan coincidir con los de quien será nuestra invitada de honor, que sí es una exiliada en toda la extensión de la palabra. La escritora premiada y consagrada, Zoe Valdés. En última instancia, se trata de dos mujeres cubanas radicadas en Francia. En el caso de la cantante, ésta divide su tiempo entre París y Pinar del Río, hecho que respetamos. Mientras que Zoe lo hace entre la creación literaria y la militancia por la democratización de su patria, gesto que admiramos. Quizás alguna vez no estemos de acuerdo con determinado enfoque de sus escritos o pronunciamientos políticos, pero tenemos que quitarnos el sombrero por todo lo que arriesga y por todo lo que sacrifica esta cubana cuando hace lo mejor por el país que dejó atrás. Quizás algún día en el futuro esto lo reconozca toda Cuba. Por ahora es solo sacrificio. En cuanto a su condición de escritora, para mi gusto personal, ningún otro literato o literata cubano o cubana, para hablar en términos de inclusión, perteneciente a esta generación o viviente, supera aquella revelación que para mí fue la nada cotidiana. Una novela que hace arte de lo inesperado del habla del cubano contemporáneo, amende muy crítica para la sociedad de la isla. Recuerdo que me fasciné con ella. Escribí una reseña que apareció en la revista Cuba Nuestra, pero que también logré publicar en el periódico venezolano El Carabobeño. Al poco tiempo recibí una información de que se me cerraban las puertas en este periódico, ya que algún poder había considerado que la nota, la reseña, era demasiado crítica contra el gobierno de Cuba. Pero existe el karma. Y no dudo que aquellos mismos quejicas hayan terminado exiliados, abandonando su país cuando probaron en carne propia esa variante ligera del castrismo, que es el llamado bolivarianismo. Y hablando de censuras, no puedo pasar por alto el deber de agradecer públicamente a nuestra invitada de honor el espacio que me ha otorgado en su periódico Soe Post, sobre el cual hablará ella con nuestro querido amigo Leandro Ogazco más adelante, para denunciar la censura sufrida por mis comentarios en un medio con el que he colaborado desde su nacimiento. Me refiero a Cuba Encuentro. Un periódico digital subsidiado para promover la libre expresión y el debate de los cubanos y que a estas alturas ya debería cambiar su nombre para declararse como una suerte de órgano oficial del Partido Demócrata de los Estados Unidos dirigido al lector cubano ingenuo y para promover el encuentro de todos los que creen en los coronamitos. Allí la verdad ya es lo de menos. Y ella para mí es lo más importante. Pues parodiando la frase de ese gran pensador que fue Albert Camus, uno de mis filósofos favoritos, y que funciona como emblema del periódico de Soe Valdés, yo estaré donde esté la verdad, aunque por seguirla me tilden de derecha o de izquierda. Sin más, me voy retirando para dejarles a ustedes una selección del disco Ella de Aité Ramos Rodríguez que intercalaremos con la presentación y la primera parte de la entrevista que le hace nuestro querido amigo Leandro Gasco a Soe Valdés. Un reportaje que continuaremos en la próxima edición de la tertulia de Estocolmo. Espero que con todos estos elementos hagamos un programa que sea del agrado de todos los que lo escuchan, que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigos, hoy quiero presentarles una entrevista destacada a Soe Valdés, desde París, Francia, especial para la tertulia de Estocolmo, en un recorrido por trayectoria, análisis de la actualidad, recuerdos y nuevas realizaciones. Zoe Valdés nació en La Habana, Cuba, un 2 de mayo de 1959. Zoe Valdés es escritora de narrativa y poesía, guionista y directora de cine. Reside en París desde 1995 y nacionalizada española en 1996. Estudió los primeros cursos de filología en la Universidad de La Habana. Se traslada a París estudiando en la Alianza Francesa, donde trabaja como documentalista en la UNESCO. En 1988 participa en el movimiento pictórico de su país, trabaja en revista Cine Cubano y colabora como guionista en el Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficos. Autora de varios blogs, como Zoe en el Metro, colabora en la prensa española y francesa, en los diarios El País y el Mundo, El Semanal Digital y El Economista, entre otras publicaciones. Participa en congresos, festivales de cine, de literatura y está comprometida con la causa del exilio cubano en defensa de la libertad y el bien. Zoe Valdés, su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, polaco, portugués, italiano, serbio, checo, eslovaco, entre otras lenguas. Zoe Valdés, fundadora y directora del periódico digital ZoePost.com, que resalta en su página central, el proyecto soñado es ya una realidad. Este es un periódico digital informativo con preferencias hacia la cultura y la política. Los artículos pertenecen a autores cuyas firmas son consecuentes con la actualidad periodística y literaria. Es un sitio abierto a las ideas y al debate. El contenido es libre e independiente. Al ser una web de discusión, también dan cabida a contenidos polémicos y a diferentes puntos de vista políticos, sociales, culturales, científicos y deportivos. Una publicación digital esencialmente de vida y pensamiento, con exposiciones breves o vastas, diversas y de interés actual y general, que llegue a una gran cantidad de público sin complejos ideológicos ni de tendencias de pensamiento. Los idiomas son el francés, español e inglés, según los colaboradores con sus traducciones. ZoePost.com, abierto a los siguientes preceptos. Vida, verdad, libertad. Mi chamaca que me anda sola por la calle de Colombia, chamaca dicen de ti, dicen que la luna llora cuando te ve que me añora, chamaca dicen de ti, chamaca que anda sin miedo, que el pasado es su reflejo, chamaca, dicen de ti, que se te ha cambiado el cuerpo por la voz y tu pensamiento y ahora vive para ti. Mi chamaca que me anda sola por la calle de Colombia, chamaca dicen de ti, chamaca dicen de ti, chamaca que anda sin miedo, que el pasado es su reflejo, chamaca dicen de ti, que se te ha cambiado el cuerpo por la voz y tu pensamiento y ahora vive para ti. Chamaca, chamaca dicen de ti, 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 chamaca Mi chamaca que me anda sola por la calle de Colombia Chamaca, dicen de ti Dicen que la luna llora cuando te ve que me añora Chamaca, dicen de ti Chamaca que anda sin miedo, que el pasado es su reflejo Chamaca, dicen de ti Que se te ha cambiado el cuerpo la voz Y tus pensamientos y ahora vive para ti Chamaca, chamaca Chamaca dicen de ti Chamaca, chamaca Chamaca dicen de ti Soy Valdez, premios y reconocimientos 1982, premio de poesía Roque Dalton y Jaime Suárez Kemain Por Respuestas para Vivir, México 1985, Accessit al premio Carlos Ortiz de Poesía por Todo por una sombra 1990, premio Coral Al mejor guión cinematográfico inédito por Vidas paralelas En el decimosegundo Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano 1995, premio de la novela breve Juan March Sencilio por La hija del embajador 1996, finalista del premio Planeta con Te di la vida entera 1997, premio Libera tu pres Frankfurt del menú Por La nada cotidiana 1999, caballero de las artes y las letras Francia 2003, premio Fernando Lara de novela por Lobas de mar 2004, premio de novela Ciudad de Torrevieja por La eternidad del instante 2007, premio Carbet de Lisén por La eternidad del instante 2008, premio Emilia Bernal por su obra literaria 2012, Medeil de Vermeil de la Ville de París, Francia Premio Azopasco por los derechos humanos Madrid, España 2013, premio Azorín por La mujer que llora 2019, premio Jaén de novela por La casa del placer En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial con la escritora Zoe Valdés Desde París, Francia Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir Muchas gracias La tan blanche Como se pueda Estoy condenada Y no digo nada La reputación de ser la más brava Juega la panalla Que no siente nada Estoy condenada Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp La que he estado esperando ya han pasado las horas Me dice calmamente negra coja esa escoba Para el puesto vagante creo que eres muy floja Mato esa cabrona, respira, reflexiona Apenas me miro y me digo perdona Físico poco ideal y tu ropa me incomoda Este café está frío y ahora déjeme sola Estoy condenada y no digo nada La reputación de ser la más brava Juego a la canalla que no siente nada Estoy condenada Parampam, 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 parampam Parampam, parampam, parampam Estoy condenada Donde mi orgullo y mi escoba pasaron las horas Intinto criminal en mi mente se asoma El puesto yo lo perdí Solo en 24 horas la esperanza me abandona, Dios piedra de esa señora Reflexiona, respira y controla, apenas me miró ni me dijo perdona Físico poco ideal y tu ropa me incomoda, tómate, seca, te frío y ahora déjeme sola Yo estoy condenada y no digo nada, la reputación de ser la más brava Juego a la canalla que no siente nada, estoy condenada ¡¿Y dónde vas?! Y seguí, seguí, erguida en la frente Dándole a mi gente lo mejor de mí Y seguí seguir pidiendo clemente de tener la suerte de sobrevivir Parampam, 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 parampamstam Esto hay donde nada Parampam, 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 parampamstam Esto hay donde nada Donde hablamos de lo humano y lo divino Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía Y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo El magazine radial en español Que hacemos desde Estocolmo al Mundo Por FM 91.6 MHz Radio Buchirca Hoy para Leandro Gasco Es un gusto saludar, reconocer y entrevistar A la premiada escritora Zoe Valdés Desde París, Francia Qué grato tenerte Zoe Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Leandro Gasco Un saludo, un grandísimo honor saludarte a ti Y a tus oyentes También un saludo para nuestro querido Estefanía Y para Cuba Nuestra, como siempre Aquí estamos tratando de vivir lo mejor posible Dentro de la situación de este año Que ya sabes cómo ha sido En el comienzo Zoe, me gustaría que me cuentes Cómo fue tu niñez y adolescencia Qué recuerdas de ese tiempo de La Habana Y cómo fueron tus vínculos iniciales O contactos con la literatura Leí que debutas formalmente como poeta Ganando un premio hacia 1982 De mis recuerdos de mi infancia Tengo verdaderamente recuerdos cada vez más precisos Y más agudos Yo no sé si es que con la edad O con también la permanencia en la distancia En el exilio durante tantos años Pues permite que haya una especie de De búsqueda En la memoria Y sobre todo en esas imágenes de la infancia ¿No? Yo recuerdo muchísimas cosas A mi abuela, por ejemplo Yéndome a buscar a la escuela Fajada con las maestras Fajada quiere decir Bueno, pues Airada con las maestras Porque eran muy Muy duras En aquella época Había todavía Por supuesto Quedaban maestras buenas Pero también Habían ya empezado A sumarse A los A la enseñanza Primaria Maestras formadas En las escuelas macarencas En la Unión Soviética Iban y se formaban durante seis meses Y regresaban con un método Muy Yo diría que muy Excesivamente Excesivamente Ideologizante Recuerdo que nos estaban Bombardeando todo el tiempo Con actividades Políticas Con Representaciones Que teníamos que hacer De obras De autores Soviéticos Todo eso lo recuerdo Pero también recuerdo Por otra parte El lado De mi infancia Junto a esas tres mujeres Que yo las llamo Las mujeres de mi vida Que eran mi madre Mi abuela Y mi tía Muy Muy locas Las tres Pero muy Yo creo que están En el origen De la formación De mi De mi imaginación Y de mi Trabajo Y como escritora De mi inspiración Como escritora Mi madre Trabajaba en una cafetería Llegaba muy tarde En la noche Ya trabajaba hasta las dos De la mañana Con unos cuentos Tremendos Y mi tía Pintaba uñas Y se cambiaba Se intercambiaba novelas rosas Con sus amigas Y sus clientas Yo me ponía Ahí pues O debajo de la mesa O cercana a la mesa Oyendo Todo lo que hablaban Entre ellas De adulterios Y cosas así Y también A veces las novelas Me las prestaban Eran casi siempre Novelas de Corintia y Addo Corintia y Addo Que además Guillermo Cabrera Infante Escribió sobre ella La llamó La inocente pornógrafa Y la conoció La fue a ver además Entonces recuerdo También momentos Por ejemplo Duros Como cuando Se derrumbó Mi casa Era un solar Ya muy viejo Estaba en muy malas Condiciones Y después de un Huracán Cuando todo secó Pues parece que El solar Ya estaba Tan mal Que se derrumbó Nosotros estuvimos Niños Viviendo Mi primo y yo Y un grupo de niños Del solar Viviendo en un albergue En la calle Monserrate Y fueron recuerdos Muy terribles Porque era Había mucha violencia Dentro de ese albergue Había un piso Para mujeres Un piso para hombres Los niños Estábamos generalmente Con las mujeres Pero claro Cuando se armaban Las batallas Campales Esa A veces era Entre ellos A machetazo limpio Imágenes muy terribles Hasta que mi abuela Consiguió Que la Acomodadora La linternera No sé Como le dicen ustedes Del cine Actualidades Que quedaba enfrente Permitiera que los niños Que vivíamos ahí En ese albergue Ahí estuvimos dos años Pues pudiéramos ir A lavarnos A asearnos En el cine En los baños del cine En los lavamanos Y durmiéramos En las En el lunetario Entonces Íbamos a la última tanda Hacíamos las tareas Más o menos ahí En el En la entrada Ella nos permitía Ver la película De la última tanda Y ahí nos acostábamos A dormir Nos tapaban Y ella se iba Y dejaba a mi abuela Al cuidado de nosotros Y ahí dormíamos En el cine Dormíamos más cómodo Que en las literas Que eran bastante Incómodas Y estaban llenas De bichos ¿No? Yo la verdad Que recuerdo eso No haberlo vivido Tan mal Sin embargo Yo sé Que era Para mi familia Para mi madre Y mi abuela Era muy triste Mi tía vivía Ya en otro lugar Se había casado Estaba con mi primo En otro lugar Pero ya Para ellas Era muy triste Vivir así Y sobre todo Darme ese tipo de vida Hasta que Yo soy asmática Entonces Es la razón Por la que también Era más difícil ¿No? Mi madre escribió Una carta A Celia Sánchez Manduley Y entonces Le explicó Que había una cantidad De niños Que estaban En una situación Bastante difícil Y por ahí Pues Se aflojó La cosa Para que pudieran No darnos Una casa Como se dice Sino darnos El derecho A Vivir En una casa Pagándola Al Estado O sea Pagándola al Estado Hasta que se pagó El último centavo Que la pagué yo Y antes de irme Antes de venir para acá Yo pagué El último centavo De ese pequeño apartamento Muy pequeñito De un cuarto Donde yo seguía viviendo Donde yo seguía viviendo con Con mi madre Durmiendo en la cama De mi madre Mi abuela Le dieron otro apartamentico Muy pequeño también Pero ella murió A los seis meses Y desgraciadamente No pudo disfrutar De una De una mejor situación ¿No? Por lo demás Recuerdo Una escuela Muy Dirigida A A Doctrinarnos Pero En mi casa Había una libertad Mi abuela Siempre me habló De la libertad Mi abuela Era de origen Irlandés Se había casado Con un hombre De que había venido De China Había nacido en China Y Mi madre Era Bueno pues Ese mestizaje De irlandesa Con China En mi casa Siempre se hablaba mucho De la literatura Mi abuela Era actriz de teatro O sea que traía Sus libretos Para que yo los leyera Los Ensayara con ella Antes del estreno La literatura Me viene por ella Pero también Por la lectura Por supuesto Y por mi madre Que era El único libro Que mi mamá Leía constantemente Era El Quijote Ella decía Que era el único libro Que hacía falta leerse Que después de ese libro Uno no tenía que leer Nada más A los 12 años Me tiró el libro Así Estaba cocinando Terminó el libro Leía con una mano Con la otra Revolvía los frijoles Y tiró el libro Así encima de la cama Y me dijo Este libro Tienes que leerlo Ya porque es el único Libro importante De la vida De uno Entonces A los 12 años Yo empecé a leer El Quijote Y después Lo releí Porque a los 12 años Lo leí como más Como un Como una Una tarea materna Y también Porque no había Nada que leer No había nada No había En aquel momento Los libros para niños A mí ninguno me gustaba Yo siempre fui Tuve una selección Muy rara Muy rara para mi edad Era un cuarto Era un cuarto Era un cuarto muy pequeñito Yo me subía al escaparate Con mi primo A la parte de arriba Y nos tirábamos los ojos de cabeza A la cama Al colchón Y más por miedo A que se rompiera el colchón Que porque nos rompiéramos Nosotros la crisma Le dijo a mi A mi madre Tienes que darle un papel Y un lápiz a esta niña Porque esta niña Alborota A A Lazarito A mi primo Y Y ella es la que Tiene que Contenerse Y a la que hay que Contener Y así me dieron un papel Y yo empecé Todo Y un cuadernito Un cuadernito Un papel para pintar Y Empecé a pintar Y escribir Pintaba también En las paredes Mi madre me dio el permiso Para pintar en las paredes Que estaban casi todas Descascaradas Con la uña También yo hacía Figuras En esas paredes Abrí un hueco En una de esas paredes Y metía Semillas Y de ese hueco Salió O creció un árbol Que creo Dice mi primo Que todavía está El edificio se cayó Pero el árbol sigue ahí Junto a una De las paredes Era una pared Que daba otro edificio Esa es un poco Mi historia Así empezó todo Yo empecé Escribiendo un diario A los 11 años O sea que yo empecé Por un diario Que después Se convirtió En unos cuadernos Que todavía duran Que se llaman Día Eros Día Eros Y sí Yo mandé Un libro de poesía Escrito a los 17 años A un concurso En México El libro El concurso Se había anunciado Yo recortaba Todos los anuncios De concurso Que salían Y había una amiga Que me mandaba Desde España También con Recortes de concurso Con amigos Que venían Que empezaron a venir Por esa época A Cuba Y así fue Como encontré Ese concurso Que lo dieron En México Un jurado Muy prestigioso Estaba José Emilio Pacheco Efraín Huerta Faya Tamiz Estaba Bueno Habían Dos poetas Chilenos Había Era un jurado Prestigioso Y lo gané Lo que yo Desde luego No le había Había dado Importancia A que era Un concurso Que se daba En México Pero que lo Lo habían Auspiciado O en nombre De los guerrilleros Salvadoreños Y el concurso Se llamaba Jaime Suárez Quemain Y Roque Dalton Que eran Dos poetas Salvadoreños Esa fue Mi primera obra Respuestas para vivir Que El título Responde A un Poema De Roque Dalton Que se llama Preguntas para vivir Un título Para mi edad Muy pretencioso Porque como comprenderás A los 17 años Nadie tiene Las respuestas Para vivir Incluso hoy Con 61 años Tampoco las tengo Cada vez Tengo menos Respuestas Para vivir Pido hierba para la vaca Maíz para la gallinita placa La leche Para la niña que traga Sin saber si tienes Sin saber si tienes o si no tienes Elegante tu figura Caminas como un jinete Eres negro Se te nota la respuesta Ya la tienes Esta S que especula Su posición la satura Estando sentado arriba Alguien abajo no saluda Pues cuidado que la vida gira Y si no te apuras Te puedes caer un día Y el que abajo se te suba Subestimas mi escritura Mi guerra Mis aventuras Subestimas mi país Mi tierra Mi calentura Subestimas mi idioma Mi acento Mi sabrosura Me subestimaste tanto Pa' robarme mi fortuna Yo No po' pom po' pomela aquí ¿Com' o no? Eh Coge lo que te tocó Eh Me puesto como de previsto No hay mal hecho ni mal dicho Conmela aquí ¿Com' o no? Eh Coge lo que te tocó Eh Me puesto como de previsto No hay mal hecho ni mal dicho Pido hierba para la vaca Maíz para la gallinita placa La leche Pa' la niña que traga Hay agua, pa' esta tierra que calla Pido pa' la niña medalla Pa' soto, pa' mudos, la desgraciada Pido pa' los maridos que callan Pa' las mujeres que soportan la trasera Reconozco aquel envidia queriendo abarcarlo todo Siempre hay un envidioso Que te envidie tu tesoro Tesoro que solo yo lo miro con esos ojos Un revolico de mierda Y un andar como a lo loco No es por falta de ambición Material tengo y dispongo Esto es mío y como mío lo disfruto poco a poco Pa' que no me faltes nunca Y escribirle al alboroto La Dan Rocha aquí la voz De los cuerpecitos rojos Póngela aquí como no Coge lo que te tocó Es puesto como de previsto No hay mal hecho ni mal dicho Póngela aquí como no Coge lo que te tocó Es puesto como de previsto No hay mal hecho ni mal dicho Vi una excelente entrevista en el programa del canal 17 de Miami Cuba y su historia Que te hiciera el enorme periodista y gran escritor José Antonio Albertini Que selló páginas de gloria al frente del Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio Que actualmente preside el destacado periodista y escritor Luis de la Paz El Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio emitió una declaración de apoyo Ante el ataque a la libertad de expresión Cuando a perpetuidad Facebook te prohíbe censurándote Estamos viviendo días confusos en los que está siempre activa la inteligencia castrocomunista Y opera el aparato del nuevo orden mundial ¿Cómo recibiste este acto? ¿Qué piensas ahí detrás? ¿Cómo definirías a Mark Zuckerberg? Y si piensas judicializar esta acción totalitaria Bueno, Albertini y Luisito de la Paz Luis de la Paz Son dos grandes escritores Grandes amigos Personas a las que les tengo mucho aprecio y respeto Y desde aquí quiero agradecer ese llamado que hicieron En apoyo a lo que me sucedió La censura ocurrida en mi contra en Facebook También agradecer a Disidente Digital Que fueron los primeros en hacerse eco Y bueno, Radio y Televisión Martí Todos los que después lo hicieron Como bien dices, son días raros Pero días raros que ya llevan Se han extendido Yo creo que llevamos años viviendo esta situación Y ahora, claro, los días con esta pandemia Se parecen más largos, más pesados Y ocurren además cosas todavía peores que hace unos años A mí hace unos años Yo tenía una página, Zoe Valdés Y también me la desaparecieron Facebook me la inhabilitó para siempre Yo también en aquella época escribí algunos artículos Incluso hay un artículo en Libertad Digital Que se llama Stalin Book Que habla del estalinismo de Facebook Y de Mark Zuckerberg Bueno, finalmente pasado un tiempo Me devolvieron la posibilidad De volver, de regresar a Facebook Entonces muy ya pues arrastrando un poco los pies Regresé por razones obvias Porque para algunas personas Que llevamos mucho tiempo Tratando de decir lo que es el comunismo Y de contar los horrores que hemos vivido Dentro de Cuba Como es mi caso Y el caso de muchos cubanos De innumerables cubanos De 11 millones de cubanos Pues los periódicos Empezaron a cerrarse Por una u otra justificación Que fuera la que fuera Siempre tenía como fondo El no querer El no aceptar Que uno pudiera contar Las verdades vividas por uno Entonces Facebook me dije Es una plataforma En la que uno puede escribir En la que uno puede contar Verdades Pues parece que no Parece que Facebook sea Yo no sé si fue así desde el principio Porque yo Al principio no estuve Aunque me apunté Me suscribí desde el principio No era tan Activa Yo tenía mucha desconfianza De Facebook Me parecía Un horror Los ataques que yo veía Y Y el trato Los insultos Las calumnias Las difamaciones Contra personas incluso Las que yo conozco Y que sé Profundamente La ciencia cierta Que no tiene nada que ver Con lo que se decía Ahí de ellas ¿No? Pero con La salida de mis libros El poco interés De algunos periódicos Por los No por los libros Sino Por El hecho De que yo En algunos libros Contaba Situaciones Embarazosas Para ellos Pero verdaderas Sobre Fondos De la realidad cubana Pues empezaron A cada vez menos Hablar De mis libros Y entonces Los editores Fueron los que me dijeron ¿Por qué no No estás más activa En las redes sociales? Y eso fue lo que hice Mira Le cogí el gusto Empecé a escribir Incluso Recuerdos Memorias De hecho Tengo un libro Que son Una gran cantidad De artículos Y memorias Que me censuraron En Facebook Porque yo Hago copia De casi todo Pero esta vez Eso fue aquella Primera vez Me tumbaron la página Regresé Volví con otra página Y una amiga Me dijo Yo creo que Debes abrir Varias páginas Porque si abres Una sola Te van a hacer Lo mismo Y así te quedas Con otras Entonces Ya yo tenía Mi página Autor Que había sido Tumbada Pero Al abrir otra Ella hizo Una gestión No sé cuál hizo Y me devolvieron La página Autor A la que estaba Que estaba Adherida A la página Zoe Valdés Que me habían Inhabilitado Y que me la Inhabilitaron Para siempre Bueno Esa página Me fue de vuelta Yo la pude Pegar a Zoe Milagros Valdés Martínez Que fue la Fue la nueva Que abrí Y abrí Otra Que se llama Sassu Valdés Para también Por si acaso Me tumbaban Esas dos Pues tener Una tercera Con el tiempo Con el tiempo Abrí Abrí otra Zoe Valdés Pensando Borrar estas ¿No? Y empecé A trabajar Más por esa De Zoe Valdés Pues es mi nombre Y es por la que Casi todo el mundo Me busca ¿No? Y claro Empezaron Yo ahí estaba Bastante activa En contra del castrismo En contra del comunismo Pero también En contra de un cierto Y supuesto Exilio Nuevo exilio Que a mi juicio Fue Creado Por Raúl Castro A partir del 2007 En 2007 Al mismo estilo De que Que En la época De Lenin Félix Terzinski Le dio la idea De crear un exilio Muy oportuno Y muy conveniente Para que el verdadero Exilio No No enfrentarse Al verdadero exilio Número uno Y número dos Que perdiera fuerza Ese verdadero exilio ¿No? Eso fue lo que sucedió En el 2007 En Cuba Y ese Y muchas de esas gentes Empezaron a aparecer En Miami Y son gente Con mucha Muy mala intención La intención De hacer De crear una especie De transferencia De 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 Transición Entre los viejos Castros Con los nuevos Castros Con por supuesto El El dinero La La producción Que haría Estados Unidos Es sabido que Por ejemplo A Guaidó A Juan Guaidó Estados Unidos Le ha dado Una gran cantidad De millones Para hacer Esa transición Es solamente Que ya Ya vemos Lo que ha ocurrido Con Juan Guaidó O sea Esa transición No se ha producido Juan Guaidó Es Alguien que está A mi juicio Entreteniendo A la oposición Venezolana Y entreteniendo A los venezolanos Y es lo que está Ocurriendo también Con una cierta oposición Con la que yo he sido Muy crítica Pero esta gente No está acostumbrada A vivir en democracia Ni en libertad Y no aceptan La crítica Yo llevo años Criticando Este tipo De oposición Muy rara Y son Yo diría Que de Biscuit Y de Porcelana No la aceptan Entonces Los ataques Son en turbas Como mismo Hace el castrismo Como mismo Porque además Son gente Que vienen Del castrismo Formadas Por el castrismo Y no saben Responder De otra manera Que como Les enseñó El castrismo Entonces denuncian Entonces denuncian Las cuentas Atacan Difaman Insultan Y eso fue lo que yo A mi juicio Ocurrió Porque a mí me quitan La cuenta Por un post En el que además Yo denuncio Una situación irregular De uno de estos Supuestos líderes Nuevos líderes De ese Supuesto nuevo exilio El hecho es Que la cuenta Fue Inhabilitada Para siempre Al parecer Las otras dos cuentas Que tengo Se ven todavía Esa no Pero las otras Si Yo no puedo Ni siquiera Entrar En Facebook Porque no me dan La posibilidad Por ejemplo Si tú ahora Me abres una cuenta Y yo trato de entrar Desde aquí Pues no puedo Porque no me ponen La posibilidad De entrar Con una Con un email O con un teléfono Y con una contraseña Lo que me sale Es una página en blanco Con el circulito Azul en el medio Y la F de Facebook Si pienso Hacer Denuncias Judicializables Por el momento Lo que están haciendo Es una investigación A altos niveles En los que No está solo Mi nombre Y Yo He hecho Denuncias En todas partes Se han hecho Denuncias A través de Artículos En todas partes Quiero decir Que no ha sido Solo Facebook Me han tumbado También mi cuenta De más de 20.000 Seguidores De Twitter Yo abrí Una cuenta Para mi nuevo Periódico Soepost.com Que eso es otra cosa A raíz De yo abrir Ese periódico Que por supuesto Ha molestado Bastante Pues Ellos Empiezan Los ataques Más Virulentos Y es a raíz De abrir El periódico Que me tumban Todas estas cuentas Incluida también La de Twitter Yo abrí una cuenta Soepost En Twitter Y al momento Me fue Eliminada Y la cuenta Que me queda Tengo hasta miedo El miedo Fíjate De decirle El nombre que tiene Para que no me la eliminen O sea que Fíjate El nivel De censura Que se está viviendo En este momento Que lo está viviendo El mundo Porque esto es a nivel Un sistema totalitario Es como el Ministerio De la Verdad Orwelliano Recuerda que Yo soy muy crítica También con el gobierno Social Y socialo Comunista Español Y ellos tienen Una cosa Que se llama Neutral Llevada por Una periodista Que se llama Ana Pastor Que es un sistema De censura A nivel De las redes Sociales Ellos dicen Que es un sistema De comprobación De fake news Pero yo he podido Comprobar Y muchos Hemos podido Comprobar Que es un sistema De censura O sea que Por muchos Frentes Seguramente Me atacaron Y esa es La conclusión Yo no voy a hacer Ninguna Demanda Judicial Porque Desde aquí Primero Es imposible Desde Francia Hacia Estados Unidos Que es donde Está Mark Zuckerberg Y por otro lado Yo creo que Ya lo que hay que hacer Es hacer Una demanda Internacional Para que Mark Zuckerberg Sea juzgado Por Violación De los derechos De la libertad De expresión En un tribunal Excepcional En donde la haya De donde tenga que ser Pero este señor No puede seguir Manipulando La información Porque el problema Que tenemos Es que los periódicos Hoy en día Copian De la Imposición Que hacen Facebook Y las redes sociales De una Ideología La prensa Es cada vez Menos libre Producto De estas redes sociales Como también El arte Es menos libre Como también La escritura Es menos libre Cualquiera se cree Escritor Cualquiera se piensa Que puede opinar Y además de eso Atacar Violentar Difamar Y borrar Y borrar De manera Definitiva Volada 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 Andamos sueltas como las ratas Somos millones pateando latas Valimos dobles, somos sensatas Negra, blanquita, indiesita, mulata Andamos sueltas como las ratas Somos millones pateando latas Avalimos doble, somos sensata, negra, blanquita, indiecita Mola, no te pares, no te pares, no te pares Mola, no te pares, no te pares, no te pares Agarrate de mi culpa, sangre de leona Somos anfitriones, somos pide pan sin bola Somos remolonas, agresivas y mironas Somos lo bueno, lo malo, somos las calculadoras Somos reincidentes, impacientes y mironas Somos porque no, las mejores en la lona Somos vistos buenos, nosotras mandamos todas Podemos gastar morir y nos dilatamos solas Ahora no te pares, no te pares, no te pares, no te pares, no te pares Y nos dilatamos solas No te pares, no te pares, no te pares, no te pares Y nos dilatamos solas Allí nos dilatamos solas No te pares, no te pares, no te pares, no te pares Y así termina nuestra tertulia Que pase una buena noche Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Tertulia de Estocolmo Tertulia de Estocolmo